Ya nos encontramos en un viernes más de Clones en la Lucha Libre, esta sección del canal donde abordamos las diferentes versiones que han surgido de ciertos personajes en el universo luchístico, y claro, no son los originales, debido a esto hoy les presento. Clones en la Lucha Libre, Místesis Junior Antes de comenzar con el video, este personaje lo eligieron ustedes a través de mi Instagram, ya que en una pasada historia les comenté que otro personaje les gustaría ver, y el más comentado fue Místesis Junior. Recuerda que para ser parte de estas dinámicas, sígueme en Instagram, puedes buscarme como arroba misa de oxígeno. Ahora sí, comenzamos. Recordemos que cuando el hoy conocido como Carístico abandonó la empresa WWE e ingresó a la AAA, dejó el nombre de Sin Cara y tuvo un cambio de personaje. Es cuando nace el nombre de Místesis en el universo luchístico. Un nombre e imagen que fue muy criticado, porque en la idea original se saturaba mucho la máscara, y el nombre se escuchaba algo raro. Pero con el paso del tiempo, la afición se fue acostumbrando. Entre los momentos más significativos de este elemento en esta empresa, fue cuando se enfrentó a Rey Misterio Junior. Un duelo que muchos creían imposible, puesto que cuando Místesis fue místico en el Consejo Mundial de Lucha Libre, muchos lo comparaban con Rey Misterio, ya que este ejecutaba el 619 y utilizaba pupilentes, lo que ocasionaba que muchos lo vieran similar o parecido al Destructor de Gigantes. Pero esta historia no llegó a más después de su combate en Triplemanía, ya que Místesis anuncia su salida de la empresa, y se le pudo ver en la Arena México, ya con el paso de los días dio a conocer que ahora sería conocido como Carístico, lo que dejó a la empresa AAA sin su Místesis. Según por lo que ha comentado Conan, la marca empezó a buscar a un gladiador que pudiera portar la máscara y el nombre. Una de las opciones más factibles hubiera sido que le den el nombre al hermano de Carístico, Argenis, el cual pertenece a esta empresa, y sería un digno continuador, ya que es parte de la familia y no habría algún inconveniente. Algo muy similar como pasó en el Consejo Mundial de Lucha Libre, ya que recordemos que el Místico de la Nueva Era antes era Dragon Lee. Y al enmascararse como la segunda versión del Príncipe de Plata y Oro, le dan el nombre de Dragon Lee a su hermano, y es el que actualmente continúa con este nombre, por lo cual todo queda en familia. Pero con el nombre de Místesis no fue el caso, y el indicado en ser la nueva versión en la AAA, fue el gladiador que conociéramos en este deporte bajo el nombre de Angelical, el cual por algunos registros se tiene entendido que uno de sus maestros fue la Zebra Kid. Angelical destacó en el torneo La Llave a la Gloria en el año 2017, pero sería hasta el año 2018 cuando en una función de lucha libre, la parca AAA que en paz descanse le da el nombre de Místesis Jr., Esto sin tener algún parentesco con Carístico, y entre los logros conquistados de este gladiador se encuentra haber ganado los campeonatos de tercias de la AAA, junto con el hijo del vikingo y Laredo Kid. Después de estos acontecimientos, se empezó toda una historia entre Argenis, el hermano de Carístico, y Místesis Jr., donde el argumento era que Argenis no estaba de acuerdo que alguien que no sea de su familia, porte el nombre que utilizará su hermano en la AAA. Para esto, convirtieron a Argenis en Rudo, por lo cual el favorito a ganar sería Místesis Jr. Se habla de un duelo máscara contra máscara, o incluso una lucha por el nombre de Místesis Jr., pero nada de eso se concretó, y menos por la pandemia que estamos viviendo. Al final de cuentas, Místesis Jr. no es un mal luchador, simplemente ahora se une al listado de gladiadores juniors que continúan con un personaje sin tener ningún parentesco con la versión original, y no soy nadie para determinar si este elemento es bueno o malo, si fue buena o mala idea de que le hayan dado el nombre, ya que como siempre comento, mi opinión no es la que importa, sino la de todos ustedes, no olvides dejarla en los comentarios, por lo cual todo este embrollo del nombre ya queda escrito en el libro de historia de la lucha libre. Esta fue una emisión más de clones en la lucha libre, por lo cual si el video te gustó, regálame una manita arriba, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal. Yo soy tu amigo, el faraónico Misael Quijano, y te invito a seguirme en Instagram, para estar más en contacto. Nos vemos, hasta la próxima. Chau.